12.8 minutos en Canal Capital, la televisión más humana en directo desde la ciudad de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, la Arenosa, la Puerta de Oro de Colombia y al fondo, el máximo escenario del fútbol colombiano, el estadio metropolitano Roberto Meléndez. Temperatura, me dicen que 32 grados a la sombra, pero con la canícula que estoy sintiendo ya acá en este momento, son más de 40, se los puedo garantizar, amables televidentes. Entonces, muchos dicen que Colombia ganando hoy haría o hace mejor 26 unidades, con eso aseguraría el repechaje. Otros aseguran que con un triunfo ya hoy, prácticamente el equipo nacional se asegura entre los cuatro al Mundial de Brasil en el 2014. Aquí están los números, las estadísticas de lo que puede pasar con el Oceno Nacional en caso de obtener una victoria. La pregunta de muchos es si Colombia le gana hoy a Ecuador, clasifica al Mundial. Una victoria del equipo de José Pekerman podría dejar a la selección con el cupo para el repechaje asegurado a falta de tres partidos. Una situación ideal para afrontar sin presión es lo que falta de eliminatoria, eso sí, esperando dos resultados en la fecha. Una victoria de Chile sobre Venezuela, hoy cuarto y sexto respectivamente en la clasificación, haría imposible que Venezuela alcanzara a Colombia. El otro es si Perú vence a Uruguay en Lima, los charrúas quintos con 16 unidades, matemáticamente con tres partidos pendientes, tampoco alcanzarían los 26 que tendría Colombia tras finalizar la jornada 15. Así quedaría la tabla con los anteriores resultados. Argentina primero con 26 puntos y 13 partidos jugados. Colombia con 26 puntos e igual número de partidos. Tercero Chile con 24 puntos y 14 partidos jugados. Ecuador cuarto con 21 puntos y 13 partidos disputados. Quinto Perú con 17 puntos. Uruguay con 16 en la sexta posición. Y cerraría Venezuela con 16 puntos, quedaría prácticamente eliminado. Bolivia y Paraguay no tienen opciones ya de clasificación. Es decir, la victoria deja a Pekerman y a su grupo a solo un punto de asegurar después de 16 años un cupo en la Copa del Mundo.